Bueno, muy bueno. Ahora, queridos hermanos, vamos a cantar una canción en honor de la pareja. Por favor, luego el coro de Aleluya. Ay, de Aleluya cuando yo haga así. Esta sona entera. ¿Estáis preparados? Sí. Es que los bonitos eran los... ¿Sabes por qué el circo se estaba abriendo tanto? Vale, para allá, ¿eh? ¡Para! ¡Qué sano, ¿eh? Una historia voy a contar de los chicos de mi ciudad. Un día él la conoció. Y pronto de ella se enamoró por causa de una buena acción. Hoy nadie lo recuerda. Aleluya, 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 Aleluya. Un aseo que consiguió creer y un hambriento tiene hoy de comer. Un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará. Que no habrá miseria de la paz. Que no habrá miseria de la paz. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Susana y Tony pensaron al salir y vieron su amor surgir. Y todo le fue de maravilla. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya.